Tras el fracaso de la ofensiva, los ucranianos han optado por una estrategia que ha capturado la atención, lanzar ataques a lo largo del frente y en la retaguardia rusa con el objetivo de generar titulares. Un ejemplo reciente de esto fue el bombardeo con misiles ATAK-MS al aeródromo de Verdiangs, que resultó en la destrucción y daño de varias aeronaves rusas. Resulta llamativo, según diversas fuentes, que estos misiles fueron enviados en secreto hace algún tiempo. La pregunta que surge es por qué se utilizó en el momento en el que las operaciones están paralizadas debido a las lluvias, en lugar de aprovecharlos cuando la ofensiva ucraniana estaba en marcha y enfrentaba amenazas de helicópteros rusos. También se podría especular que los misiles llegaron recientemente, lo que plantea interrogantes sobre por qué no se habían recibido antes, ya que podrían haber resuelto numerosos problemas cuando inició la ofensiva. Otro evento destacado tuvo lugar el 17 de octubre, cuando los ucranianos llevaron a cabo una operación de desembarco en el río Níper, en un intento de avanzar en la orilla este, que actualmente está bajo control ruso. Aunque no fue la primera vez que intentaron ese tipo de acción, algunos expertos han interpretado esta maniobra como un signo de desesperación por parte del régimen de Zelensky, que busca obtener alguna ganancia y, aún más importante, ganar visibilidad mediática. Como bien sabemos, las incursiones sobre el río Níper no son nada nuevas, y de hecho, ha habido varios intentos para cruzarlo y llevar a cabo un desembarco para asaltar las operaciones rusas, que se presumen son considerablemente más débiles que las instaladas en Zaporilla o Donex. Los más entusiastas incluso han comparado erróneamente estas misiones con la operación aliada Overlord, que salió a cabo el 6 de junio de 1944 en las costas francesas, y que conocemos mejor como El Día de. Pero como si la suerte ucraniana en la zona estuviese volcada, todos esos intentos siempre se han visto frustrados, tanto por razones naturales como artificiales. Si el clima o el propio nivel del agua no son un obstáculo en sí mismo, los rusos han llevado campañas de bombardeo, minado y de asalto, que terminan perjudicando a los planes ucranianos de llevar a cabo su ansiado día D. Su pequeña flota es destruida o reducida, además es rata personal o material, o simplemente las circunstancias no lo permiten. El mejor ejemplo lo encontramos hace un par de semanas, cuando los rusos iniciaron una campaña de bombardeo que coincidió con los preparativos de la salda sobre Avdivka, así como con los eventos ejecutados por los Tornado S, donde ciudades como Kherson y otras localidades aledañas del río Nipper fueron intensamente bombardeadas, tanto con misiles como drones, así como por bombas FAB de diferente potencia. En Kherson se registró la destrucción parcial de la zona industrial, que estaba siendo usada por los ucranianos como una suerte de reducto. Dado este evento, los rusos ya intuían que los ucranianos podían ser próximos a lanzar una operación de desembarco. Si trataban de frenarlos o simplemente debilitarlos, no queda claro, pero esta campaña provocó importantes pérdidas materiales. Independientemente de ello, los ucranianos fueron capaces de llevar a cabo su operación y a la noche del día 17, se movilizaron tropas pertenecientes a la 36ª y 37ª Brigada de Infantería de Marina, que se desplegaban desde Zaporilla hacia los ejes de Sadove, Prigniprovsky y Tavritsky. La intención era cruzar el río y crear una cabeza de playa que abarcara cerca de 10 kilómetros de largo. En un primer momento, lograron su objetivo. Ambas unidades se desplegaron con éxito y aseguraron su zona de desembarco. Sin embargo, los problemas comenzaron de inmediato. Los rusos se informaron de un primer encuentro cerca de la elección de Zadove, cuando una mina explotó junto a la orilla. Los soldados, cuya unidad no ha sido revelada, se encontraron desembarcando en un campo minado, y tuvieron que avanzar con extrema precaución desde ese punto hacia su próximo objetivo. Después de completar el desembarco, ambas unidades se encontraron en el cruce de una vía férrea, que se ubicaba justo en el centro de su zona de despliegue. A medida que avanzaban, aseguraron la primera parte de la cabeza de playa, que necesitaban establecer para dar paso a las siguientes oleadas de tropas. Es importante señalar que debido a la información limitada disponible, varios medios, tanto ucranianos como rusos, han informado que el despliegue se llevó a cabo únicamente en el área del puente de la vía férrea. Sin embargo, la actividad registrada por algunos canales de Telegram en la orilla izquierda del eje de Zadove sugiere que hubo dos zonas de despliegue distintas. Esta discrepancia en los informes sobre ella la necesidad de obtener información más precisa y detallada sobre la operación. Durante el transcurso de la operación, las fuerzas rusas estaban al tanto de la situación y optaron por llevar a cabo pequeños asaltos en lugar de buscar una supresión inmediata de las brigadas ucranianas, como se habría esperado en ocasiones anteriores. En cambio, permitieron que las fuerzas ucranianas se sentaran y alcanzaron su objetivo, que era asegurar las vías. Posteriormente, los ucranianos avanzaron hacia la localidad de Poima, donde lograron establecer la segunda fase de la cabeza de playa. En ese momento, ya habían ganado algo de terreno en la zona. En Poime, las fuerzas rusas lanzaron un asalto que, una vez más, no tenía como objetivo la destrucción inmediata de las brigadas ucranianas, sino que esperaban que esas se confiaran, avanzaran y caeran en una trampa. Mientras tanto, las tropas rusas obstaculizaban el avance ucraniano, tan solo retrasándolo, hasta que las fuerzas ucranianas llegaran a las afueras de Prichanivka. Aquí, los rusos permitieron que avanzaran y, según informes, los ucranianos solicitaron refuerzos. No está claro si esta solicitud se hizo para respaldar su avance o para contrarrestar los ataques rusos. Más allá de esto, los ucranianos continuaron su operación en esta área. Cuando estuvieron dentro del alcance de los rusos, con los refuerzos en su oposición, la artillería rusa comenzó a disparar, causando una gran destrucción en la zona, donde se habían concentrado las tropas de las dos brigadas ucranianas. En resumen, los rusos adoptaron una estrategia de esperar a que la zona se llenara de soldados antes de aumentar la intensidad de su fuego y lanzar asaltos más fuertes. Esta táctica les permitió suprimir a las fuerzas ucranianas y forzar su retirada, mientras proyectiles caían y los soldados rusos los perseguían. Al día siguiente, el 18, los ucranianos se evacuaron a sus tropas de la orilla este. Se informa que el caos causado por la artillería fue tan devastador que los ucranianos tenían que moverse entre los cuerpos de sus propios compañeros. La incursión ucraniana concluyó prácticamente en el mismo lugar donde comenzó, con la diferencia de que sufrieron más bajas en sus filas. Muchos medios han destacado a las palabras del gobernante de la región, Vladimir Saldo, quien afirmó, los intentos del enemigo de establecerse en la margen izquierda no tuvieron éxito. Los combatientes del grupo de tropas del Níper infligieron una dura derrota al enemigo, y las pérdidas de las formaciones armadas del régimen de Kiev fueron muy elevadas. Se espera que los rusos inicie una nueva campaña de bombardeo sobre las ciudades en la orilla oeste del Níper, con el objetivo de ser cualquier material que pueda ser utilizado en un nuevo desembarco, y debilitar las agrupaciones ucranianas que esperaban su turno para cruzar el río. Existe una probabilidad considerable de que los ucranianos intenten un nuevo desembarco más al suroeste del río, específicamente en las ciudades costeras de Ochakiv hasta Parutín. Se han observado importantes movilizaciones de tropas ucranianas en estas áreas, incluyendo concentraciones de tropas y material. Además, se informa que los ciudadanos que se oponen al Kremlin en la orilla opuesta, han sido contactados por fuerzas ucranianas a través de canales de Telegram, para obtener información sobre la ubicación de bases, puestos de avanzada y defensa rusas en la región. Esto sugiere que los ucranianos podrían estar preparados para llevar a cabo un nuevo desembarco, o, en su defecto, planean ataques utilizando armas de largo alcance como los misiles Strong Shadow o los nuevos Attack MS, que han ganado popularidad. También podrían estar considerando operaciones de ataque con drones, una táctica común en ambos lados del conflicto. Estos datos podrían ser utilizados en un bombardeo estratégico o como una maniobra de distracción para un desembarco en otra área del río Níper. Es importante destacar que estas son especulaciones, y las verdaderas intenciones detrás de esta operación solo se revelarán con el tiempo. Por otro lado, se ha observado que los ucranianos han estado realizando esfuerzos significativos al atacar diversos sectores del frente o buscar objetivos en diferentes profundidades dentro de las zonas previamente ocupadas por Rusia. Este comportamiento podría interpretarse como un signo de desesperación, ya que los ucranianos parecen estar planificando meticulosamente sus movimientos, y están optando por ataques indiscriminados en lugar de una estrategia más reflexiva. En lugar de llevar a cabo operaciones meticulosamente planificadas, en ocasiones los ucranianos lanzan ataques en áreas con esperanza de lograr una base significativa o una victoria, sin tener en cuenta las lecciones aprendidas o operaciones previas. Si hubieran realizado una planificación más detallada, no habrían permitido que las tropas de dos brigadas cruzaran el río Níper, sin un apoyo logístico adecuado, ni los habrían dejado solos en medio de una situación que claramente se volvía desfavorable. Una estrategia bien planificada habría implicado el despliegue de más fuerzas, el establecimiento de una línea logística sólida, y la provisión de apoyo en todas sus formas para mantener la operación. Sin embargo, lamentablemente, esto no sucedió. Este es quizás el peor error en la conducción de la guerra, no adaptarse ni tomar en cuenta las enseñanzas del pasado. Como destacó la estratega militar Alexander Svechin, es fundamental aprender la guerra a través de la guerra. La historia está repleta de lecciones valiosas, y un aprender de ellas condena a las fuerzas a repetir los mismos errores. Svechin enfatizó la importancia de la estrategia de operaciones, la cual requiere una adaptación constante a las condiciones cambiantes y la compresión profunda de la logística y el apoyo operativo. Ignorar estos principios, como se evidenció en el cruce del Níper, no solo compromete misiones específicas, sino que también puede poner en riesgo el resultado global de un conflicto. Por esto, para atravesar el río Níper, los ucranianos se enfrentan a varios desafíos. En primer lugar, su capacidad de anfibia es limitada, y no esté preparada para manejar o respaldar de manera efectiva todo el equipo occidental que se les ha proporcionado, como los Leopard o los Challenger. Estos vehículos tienen un peso que excede la capacidad de los sistemas de pontones de la era soviética en posesión de Ucrania. Aunque los vehículos Bradley pueden operar en cuerpos de agua, realizar una operación de esta magnitud requeriría modificaciones para que puedan cruzar el río Níper, sin correr el riesgo de hundirse completamente. En mayo, se mencionó la posibilidad de que Ucrania recibiera plataformas anfibias M3, diseñada específicamente para transportar dos tanques tan pesados como el M1A2 Abrams con su última configuración ZEP. Sin embargo, en la actualidad, no se dispone de información sobre la disponibilidad de esas plataformas. Es crucial destacar que las operaciones anfibias modernas consideran el agua no solo como una vía de acceso, sino como una zona de maniobra. Esto implica la necesidad de contar con embarcaciones rápidas capaces de cambiar dirección y maniobrar en lugar de depender de un cruce en línea recta o lanchones de piso plano, lo cual sería poco realista en la actualidad. Para llevar a cabo con éxito ese tipo de operación, se requiere un poder de fuego considerable en un espacio limitado, junto con un asalto heliportado para asegurar la playa y un apoyo de fuego sólido. Además, se necesitaría una capacidad de área significativa para neutralizar la batería rusa, que opera a distancias de 15, 20 y 30 kilómetros. El reciente intento de asegurar una posición en la orilla izquierda del Dnieper parece ser una respuesta a la creciente desesperación de Zelensky por obtener un logro significativo o una victoria que pueda presentar como un avance importante. Es importante recordar que el respaldo hacia él y su gobierno se ha debilitado más desde que Israel declaró el estado de guerra y Estados Unidos ha aumentado su compromiso en la región, incluso más que con Ucrania. Por lo tanto, no sería sorprendente que los ucranianos estén considerando maniobras arriesgadas u operaciones aparentemente absurdas para justificar la necesidad de apoyo internacional. El episodio en el Dnieper parece ser uno de esos intentos arriesgados que no son inusuales en este contexto.